Hola, suscríbete al canal, subimos videos todas las semanas, dale like, bye! Hola, suscríbete al canal, subimos videos todas las semanas, dale like, bye! Hola, suscríbete al canal, subimos videos todas las semanas, dale like, bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Y me dejas salvarte, recuerda un amor que no verás Oye, me diste luego, luego te acordarás de él Y ya no me importa tu desprecio, me seguiré queriendo hasta morir Bueno, bueno, ¿eh? ¡Tú! ¡Tú!